Aún y cuando se han registrado intensas precipitaciones en la Ciudad de México y otros estados del país, la actual temporada de lluvia se comporta de manera normal de acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Si hablamos de los últimos 30 días, es decir, si nos referimos del 27 de mayo al 25 de junio, normalmente tenemos una lluvia nacional de 92 milímetros. Lo que hemos tenido han sido lluvias de 70 milímetros, lo cual representa un 76% de la lluvia. Entonces, el balance es que hasta lo que va en este periodo, pues han sido lluvias por debajo de la normal. En entrevista con Otimex, Martín Ibarra Ochoa, subgerente del Monitoreo Atmosférico Ambiental del Servicio Meteorológico, indicó que los eventos extraordinarios registrados en algunas entidades han permitido paliar el déficit de lluvias. Haciendo el cierre de lo que va de enero y lo que es hasta el 25 de junio, a nivel nacional hemos tenido un 73% de la lluvia que normalmente se presenta en el territorio nacional. Estamos hablando de que normalmente tenemos 197 milímetros y lo que hemos tenido han sido 143 milímetros de precipitación. Algo que hay que destacar es que en los últimos días, hemos tenido lluvias muy importantes en el Pacífico Sur del territorio nacional, concretamente en lo que es ahí en la región de Oaxaca, donde tuvimos lluvias muy importantes, así como en Campeche. También hemos tenido lluvias al noroeste del territorio nacional, en la región de Sonora. Entonces, de alguna manera, este inicio de lluvias que hemos tenido en este mes de junio un poco más, a finales de mayo y lo que va de junio, pues ya nos ha dejado alguna precipitación importante aquí en el territorio nacional, principalmente en la región del centro y hacia el sur y el sureste. En relación a los eventos fuertes, el especialista explicó. Revisando la información aquí para la Ciudad de México, hemos tenido eventos fuertes de lluvia. Con estas lluvias fuertes, tuvimos lluvias generalizadas. Entonces, no fue tan puntual, sino que fue en una amplia región y eso fue lo que provocó esta cuestión de las inundaciones. En ocasiones, bueno, podemos tener una lluvia muy fuerte, muy intensa en una sola región, que sí provoca estragos, desde luego, pero sí eso caracterizó a las lluvias estos últimos días, que fue un patrón un poquito más amplio. En los últimos 30 días, estos son los estados en los que se ha presentado mayor caída de agua. Si hablamos de lo que va del 27 de mayo al 25 de junio, los estados en los cuales hemos tenido una precipitación, un régimen de lluvias más establecido ha sido el estado de Oaxaca, Campeche, algunas regiones del sureste, como lo es Mérida, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Guerrero, inclusive en la región del noreste del territorio nacional, bueno, en los últimos 30 días tenemos algunas regiones, sobre todo en Coahuila, Nuevo León, en la región norte, donde hemos tenido algunas lluvias. Pero básicamente podemos decir que del centro, del territorio nacional, Pacífico Sur, sureste y la península de Yucatán, ya hemos tenido ahí una condición ya de lluvias un poco más establecidas. Finalmente, Martín Ibarra destacó que el fenómeno de Lenzo, es decir, el niño y niña no presentan cambio, por lo cual se mantendrá la etapa neutral. Con información de Araceli Rivera e imágenes de José Luis Leone, Notimex.